Dungeon Nidea Iwomo Tomerunoguama Chigateiru Dabouka. Historia corta volumen 3, divino piedra papel tijeras. MMMGH. Un gruñido surgió del pecho de Estia. Estaban en casa y era justo antes de acostarse a dormir. Con una mirada penetrante, la diosa miraba fijamente la parte posterior de la cabeza del chico de cabello blanco. Quiero una almohada de regazo, cuando Bell notó su mirada e inclinó la cabeza, Estia sólo continuó mirándolo. La preocupación que se arremolinaba en lo profundo de su mente era Boy perdiendo ante la princesa de la espada. Esa aprensión había estado creciendo día a día desde que se enteró de la cita secreta entre Bell y Aizu. No sabía por qué le importaba tanto la almohada de regazo, sólo podía decir que era una corazonada o su intuición divina que no se podía engañar. HMMM, pero, con los brazos cruzados y las mejillas sonrojadas, Estia continuó mirando a Bell. ¿Cómo debería decirlo? Bell Kun, dame una almohada de regazo. Estaba fuera de discusión, tenía su dignidad como diosa después de todo. Además de eso, era simplemente vergonzoso. A menos que, hubiera algo, algo que pudiera usar como excusa. GNN, GNN, GNRR, Estia estaba agonizando, pero de repente, sus colas gemelas se crisparon como si hubiera tenido inspiración divina. Bell Kun, ¿alguna vez has escuchado sobre piedra papel tijeras? ¿Piedra papel tijeras? Sí, es un juego simple que es popular entre los dioses en este momento. Estia estaba metiendo a su presa ingenua, también conocida como el conejo, en el juego con los tres tipos de puños diferentes que existían en el cielo. Asintió con la cabeza con frecuencia, como si estuviera impresionada por un juego que parecía ser el equivalente divino del cabeza o cola uno del mundo inferior. La piedra vence a las tijeras, al papel, el papel le gana a la piedra. Eh, eso es interesante. ¿Cierto? Hace poco aprendí a jugarlo, así que, ¿por qué no lo intentamos? Con cierto brillo en sus ojos, Estia miró a la presa frente a ella. El conejo estuvo de acuerdo con una sonrisa en su rostro. Por cierto, si este juego se juega entre un dios y un niño, hay una regla especial que dice que el perdedor debe darle al ganador una almohada de regazo. Eh, eh. Fabricando a la fuerza sus propias reglas, Estia levantó el puño. Está bien, vamos Bellicum. Piedra papel tijeras. Ah, esto es felicidad, Estia puso su rostro relajado en el regazo de Bellicum mientras estaba sentado en el sofá. Ganando una sonrisa irónica del chico, disfrutaba de sus delgados muslos mientras frotaba sus mejillas contra ellos. Desde ese día en adelante, día tras día, la diosa había sido persistente y fue capaz de arrancarle 16 derrotas consecutivas al chico. Historia corta volumen 3. Chica espada. ¿Qué es eso? Sucedió poco después de haber regresado de la calabozo y haberse detenido en el gremio. Mientras Bellicum corría por la calle principal hacia el noroeste, cierta escena llamó su atención. Se detuvo, retrocedió unos pasos y se asomó por el callejón que acababa de pasar, había una chica con cabello largo y dorado que fluía por su espalda. Ahí Susan. Su corazón saltó un latido mientras miraba a su alrededor y la vio parada justo enfrente de un vendedor ambulante que estaba exhibiendo sus productos. Sus manos descansaban sobre sus rodillas mientras estaba parada allí en una posición agachada. Ah, está totalmente absorta, mirando el perfil de la mujer que miraba los productos, Bellicum de alguna manera entendió lo que estaba sucediendo en la mente de Aizu. Solo habían pasado unos días desde que había pedido su entrenamiento especial, pero ya había llegado a comprender sus emociones de cierta manera. El callejón poco iluminado era largo y estrecho, varios vendedores ambulantes estaban uno al lado del otro, tratando de atraer a los clientes que pasaban. Exhibían sus productos en alfombras de tela esparcidas en el suelo, incluidos accesorios de moda y minerales brillantes. El puesto donde Aizu se había detenido era un puesto dirigido por una amazona. Lo sabía, Aizu-san es una mujer después de todo, las mejillas de Bellicum se relajaron al ver a Aizu, que estaba totalmente absorta mirando los productos exhibidos. Estaba feliz de ver el lado femenino de la mujer que siempre parecía tan de otro mundo. Se asomó por la esquina para ver qué quería. Entrecerró los ojos para ver a través del callejón poco iluminado y trató de escuchar con atención. Oh, tienes un buen ojo, esto se llama espada maldita sedienta de sangre da inslave, es lo mejor que tengo para ofrecer y tiene una pequeña, historia de fondo interesante. ¿Mata bien? Por supuesto. Un golpe y los minotauros y similares son carne picada, carne picada te digo. Aizu miró con curiosidad la espada frente a ella que no solo emitía un miasma misterioso, sino que también emitía un sonido siniestro. Detrás de su rostro inexpresivo, sus ojos brillaban como los de una niña inocente. Bell abandonó silenciosamente la escena. Fingiré que nunca vi eso. Para proteger su admiración por la chica, rápidamente entró esos recuerdos en el área más oscura de su mente. Princesa de la espada Aizu Allenstein. Sus cosas favoritas espadas. Historia corta volumen 3. Episodio Hefesto. La diosa de la herrería, Hefesto la protectora divina del cielo de todos los artesanos una herrera altamente calificada con cabello y ojos carmes y maestra de las llamas, TCH. Había muchos nombres honorables para elogiarla, todos ellos se referían a su excelente artesanía o su temperamento ardiente. Pero ni una sola se refería a, lo que uno llamaría, su feminidad. No, por el contrario, la opinión común de que Hefesto era un galán absoluto se estableció firmemente entre los dioses e incluso se extendió entre los niños del mundo inferior. Realmente no me importa si las personas piensan de esa manera o no, pero, Hefesto estaba en su oficina parada frente a un espejo de cuerpo entero, con una mano en la cadera. Hefesto, podrías ser mucho más adorable, si sólo actuaras más linda. Esas fueron las palabras exactas con las que se había enfrentado el otro día cuando se sentó entre los dioses que consideraba sus amigos más cercanos. Atrapados en el calor del momento, decidieron organizar una pequeña fiesta. Las palabras que habían estado ocupando la mente de Hefesto desde entonces vinieron de Demeter. De todas las mujeres, y medida por los propios estándares femeninos de Hefesto, Demeter sin duda podía ser considerada como una mujer completamente madura. Estia y Miach, que casualmente también estaban presentes, ya estaban visiblemente borrachos. Con demasiado entusiasmo, aceptaron el consejo de Demeter. Más linda, uh. Estaba cerca de un capricho y más para satisfacer su propia curiosidad. Pero a veces, sólo se rendía a su lado más femenino. Con las palabras de sus amigos borrachos todavía en mente, examinó su figura en el espejo. Se miró a sí misma y finalmente hizo una pose, poniendo su dedo índice en su mejilla mientras mostraba una gran sonrisa. Soy yo, Fahiritan. Disculpe. Wolf Crosso, aquí. Voy a entrar. De repente, la puerta se abrió con un chasquido. Y en el momento en que el joven vestido con un kimono negro llegó a presenciar la escena que se desarrollaba frente a él, la sangre se llenó de su rostro con un violento silbido. Shuuu el dependiente de la familia de la diosa rápidamente apartó los ojos con el rostro pálido y cerró silenciosamente la puerta como para mantener sellado todo lo que acababa de ver detrás de ella. M. Mis disculpas. Espera, Wolf. W. W. A., por favor espera, no es así. Con los ojos llorosos, la diosa de la herrería comenzó a perseguir a su niño. Si los otros dioses hubieran estado observando en este momento, habrían acordado unánimemente que esta escena en este momento realmente era adorable. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Historia corta, una asesora y una diosa lo li van a beber juntas, ¿ya lo escuchaste de Beykun? Sí, lo hice, en un bar, Estia y Eina estaban sentadas una frente a la otra en una mesa en la esquina. Sus voces eran pesadas y vacías. Estaban muy agotadas. Era tarde en la noche justo cuando Eina acababa de terminar su turno cuando Estia, en una rara ocasión, le pidió que fuera a beber con ella. La invitó para hablar sobre el chico problemático de su familia, para quien Eina trabajaba como su asesora. Casi derribó mi mesa cuando escuché directamente de su boca cuál era su estado actual. Ah, ah, cierto. Glug, Glugfua, Glugfua, Estia y Eina dejaron escapar un profundo suspiro mientras sostenían las manijas de sus tarros de cerveza. Ambas podían sentir un profundo vínculo entre sí en la sensación de agotamiento que sentían al pensar en el milagroso estado actual en el que Bell estaba mejorando. Por otro lado, no era que Bell mismo hubiese hecho nada malo, pero, es como si tuviera una tendencia natural a meterse en este tipo de situaciones o tal vez sea porque siempre es demasiado amigable y parece que no puede mirar hacia otro lado cuando alguien está en problemas, o, lo entiendes, no es así, asesora Kun. Vamos, bebe más, bebe. Aunque originalmente tenían la intención de discutir sus problemas con respecto a Bell, su conversación rápidamente cambió a su afición por él. Y no en poco tiempo, sus voces comenzaron a elevarse de emoción mientras hablaban sobre lo que hacía lindo a Bell, o cuando parecía genial. ¿Qué estás diciendo, diosa Estia? La mejor parte de Bell Kun es la brecha. Ya sabes como siempre parece poco confiable e indefenso por sí mismo, pero a la hora de la verdad, lo varonil que se vuelve es increíble. No, eso está mal. El punto de Bell Kun que más hace palpitar el corazón es cuando está llorando y sonriendo al mismo tiempo, esa expresión. La parte juvenil de Bell Kun es la mejor, porque no lo entiende Ees. Al final, su discusión se convirtió en lo que era el punto más atractivo de Bell Kranel. Con la ayuda del alcohol, Estia y Eina pudieron hablar entre sí con sus emociones al máximo. Los aventureros a su alrededor, que hasta ahora hablaban emocionados entre ellos, comenzaban a atarse. Probablemente fue lo mejor para Eina que al día siguiente, los recuerdos de ese día desaparecieron reemplazados en su lugar por una resaca y dolor de cabeza. Historia corta, entre Sir y Honor siempre estaba observando la fealdad de ese chico. ¿Recuerdas la promesa que me hiciste, el requisito si Bell descubría tu mentira? Ya no puedes contactarlo. No permitiré que aparezcas ante él de acuerdo con la orden de Freya, tuvo cuidado de no dejarse ver, pero siempre estaba viendo luchar a Bell Kranel en Folkvangr. A veces simplemente mirando hacia abajo desde la ventana de su habitación. Otras veces usando su magia y mirando a través de los ojos de Freya. Cumplió con el deber que la diosa le había asignado mientras lo observaba más que cualquiera de los otros dependientes de la diosa. Hombre tonto, esas palabras siempre salían de sus labios cuando estaba sola. Ser golpeado por Edín, rodar por el suelo, luchando desesperadamente con lágrimas en los ojos contra una tormenta de violencia. No, contra lo que estaba luchando podría haber sido la caja de arena que Freya había construido a su alrededor. Retorciéndose desesperadamente en agonía, gritando en lágrimas, mostrando una figura lamentable mientras luchaba contra un mundo que afirmaba al Bell Kranel de la familia Freya y rechazaba al Bell de la familia Estia. Horn observó a ese chico antiestético con ojos fríos. Este es tu castigo, por atormentar a la diosa, por llevarla tan lejos, ella murmuró, segura de su significado. Sin embargo, por alguna razón, no se atrevía a pensar que realmente se lo merecía. Si le preguntaran si esta era la situación que había imaginado, no tendría respuesta. Su intento de asesinar a Bell durante el festival de la diosa terminó en un fracaso. Si tuviera que adivinar, su plan para que el propio Bell sellara el destino de Sir había sido un éxito parcial y un fracaso parcial. Cuando rechazó los sentimientos de Sir, Freya ya no se rebajaría a ser una simple chica. Siguió siendo la diosa sublime y sobrenatural tal como esperaba Horn. Pero su obsesión por el chico permaneció. En todo caso, parecía haberse transformado en algo más intenso y más retorcido. Horn no había sido ejecutada. Se había decidido a morir para preservar la existencia de la diosa, pero Freya, en su misericordia, la había perdonado. Seguramente era su propia forma de castigo, vivir con la vergüenza. No hubo un solo momento en que Horn no se sintiera culpable por lo que le había hecho a Freya, y no importaba lo duro que trabajara y lo fielmente que se esforzara, no podía mirar el semblante de la diosa como lo había hecho antes. Además, los ojos de los otros asistentes cuando la miraban eran sutilmente dolorosos. No la intimidaron ni la ignoraron, pero la forma en que la miraban con lástima y susurraban cuando no estaba mirando era muy difícil de soportar. Y Freya se había entregado a un sadismo travieso al decirles exactamente qué era lo que había hecho Horn. Y las miradas de Allen y los demás eran terriblemente desagradables. Como si estuvieran preguntando, ¿por qué demonios sigues sirviendo a la diosa y aún no estás muerta y enterrada? Y cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, se burló de sí misma de que era una criminal como él. Aunque lo expresaron de diferentes maneras, Bell y Horn eran desagradables. Una empatía retorcida comenzó a hacer que su expresión cambiara a una sonrisa pero los labios de Horn inmediatamente se torcieron con disgusto. ¿Por qué debo sentirme tan feliz de tener algo en común contigo? Esto es absurdo. Mientras observaba al chico esparcirse en el campo de abajo después de ser derribado. Horn-san ha comenzado a hablar sola cada vez más últimamente. Todavía no se había dado cuenta de que los otros asistentes habían comenzado a susurrar comentarios como ese a sus espaldas. Un día. Mientras se preparaba para salir a la ciudad para mantener la caja de arena de Freya, mientras caminaba por un pasillo de la mansión, escuchó una voz a la vuelta de la esquina. Un, eipsan, hay alguien llamado Horn en la familia Freya. Hay alguien. Obviamente. Es la asistente de la diosa después de todo. ¿También olvidaste eso? Fue sacada de sus pensamientos e inmediatamente se escondió contra la pared. Asomándose por la esquina, vio a la sanadora Eiti y a Belle parados allí hablando. Aparentemente, Belle se estaba tomando el día libre del bautismo para poder salir. Por alguna razón, se había sorprendido al escuchar al chico decir su nombre. ¿Por qué lo preguntas? Un, voy a las habitaciones de Freya-sama todas las noches y, sin embargo, no he visto a Horn-san en absoluto, así que me pareció un poco extraño, los labios de Horn se curvaron sutilmente mientras enfocaba sus oídos para escucharlos. Le habían ordenado estrictamente que no se presentara ante Belle, pero Belle no tenía forma de saberlo. No podía interactuar con él para asegurarse de que no descubriera la verdad de lo que había sucedido durante el festival de la diosa, pero como era de esperar, se dio cuenta de lo antinatural de la situación. Observó nerviosa, preguntándose cómo respondería Eit. Ah, eso es lo que quieres decir. Es porque viste a Horn mientras se estaba cambiando. E. P. F. F. T. Horn casi estalló cuando el chico gritó. Tosió mientras se ponía roja hasta las orejas, pero milagrosamente Belle no se dio cuenta mientras estaba en las garras de su propia agitación. Con el momento perfecto, terminaste yendo a su habitación mientras ella se estaba cambiando y terminaste obteniendo una mirada perfecta de ella con la lencería negra que siempre usa. L. Lencería negra. Y para colmo, como por alguna regla de la naturaleza o algo así, terminaste tropezando y cayendo de bruces en sus suaves pechos. ¿Por qué sucedió eso? Se puso de color rojo brillante y simplemente te dejó hacerlo y luego se purificó rociando todo su cuerpo con agua bendita, se escondió en su habitación sin comer ni beber nada durante tres días y tres noches, ofreciendo una oración y un voto a Freya-sama y todos los dioses y diosas que nunca volvería a aparecer ante ti, nunca más se acercaría a ti y nunca más te miraría. Fue tan lejos. No lo hice. ¿Quién haría eso? Horn gritó en su corazón. Si algo así sucediera, sinceramente, hay una buena posibilidad de que haga algo similar, pero eso nunca sucedió. Después de algunas preguntas y respuestas más, Belle se fue con las piernas inestables y Horn, con el rostro aún rojo, se acercó a Eight. Eight. Hola, Horn. Sí, eso fue peligroso. Diría que fue una buena improvisación de mi parte y todo un trabajo decente. Eight fingió secarse la frente. ¿Qué parte de eso fue agradable? ¿Qué pasa con esa historia? La sanadora se encogió de hombros ante la mirada amenazadora de su colega. Yo soy quien tiene que limpiar después de ti, así que solo dame un respiro. Es un poco irrazonable. El impulso de Horn se estancó cuando se enfrentó al tono de Eight, que no contenía ni rastro de desagrado. Ella solo estaba diciendo lo que pensaba. De repente, Eight miró de cerca a Horn a la chica que había estado escuchando su conversación con Belle y preguntó. Conozco tu situación de ser arrastrada por Freya-sama, pero, ¿sigues apegado a él? ¡Wow! El honor de experimentar la contracorriente del amor de Freya-sama es maravilloso. No puedo comenzar a imaginarlo, y también estoy celosa de eso, pero, ¿por qué no trazar una línea ya? Horn comenzó a gritar indignada que una observación tan equivocada estaba mal dirigida. Pero se detuvo justo antes de abrir la boca. Reconoció que había perdido la compostura. Para calmarse, le hizo una pregunta a Eight. ¿Qué hay de ti, Eight? Pareces estar interactuando bastante con él. Yo. Definitivamente me gusta. ¡Wow! Eight continuó con un ritmo tranquilo mientras Horn revelaba una expresión atónita. Él es especial para Freya-sama, por lo que nunca en un millón de años haría algo inapropiado, pero, incluso si no fuera la sanadora asignada para monitorearlo, no me importaría cuidarlo. Comparado con el Capitán y ellos y su total y absoluta falta de habilidades interpersonales, es honesto y lindo. GHH. Ten algo de vergüenza. Si te acuestas con perros, te despertarás con purgas. ¿Qué vas a hacer si terminas acrapado en el hechizo de ese hombre terrible e inútil? Por favor, no lo digas tan toscamente. Estás saltando a algunas conclusiones bastante vagas. No es como si estuviera aquí profesando amor eterno por él ni nada. Eight sonaba harta mientras decía con confianza. Mi todo pertenece a Freya-sama. Su comportamiento era pulido y refinado, pero todavía tenía una especie de encanto amable, exactamente lo contrario de Horn. Eight Velvet era una chica seductora sin importar quién lo mirara, hombre o mujer. Su cabello rojo pálido estaba recogido en dos trenzas, y el delantal rojo y el vestido blanco que vestía le recordaban la imagen de una enfermera. Su figura era tan bella como la de una diosa, y aparte del hecho de que sus ojos parecían muertos por estar tan trabajados todos los días, era linda y sabia, no más cerca que Horn, y generalmente inofensiva, con la excepción de los temas que involucraban a Freya, donde ella era como cualquier otro miembro de la familia. Tenía una personalidad razonable y seria, y si no hubiera estado en la familia Freya, todos serían amigables con ella. Horn incluso había escuchado a los aventureros hablar sobre las dos grandes sanadoras, la santa plateada Amid y la bruja dorada Eight. La única vez que la voz de Horn se volvía más áspera y perdió su tono respetuoso era a su alrededor. De ninguna manera era una amiga, pero eran de la misma generación, y estaba afectada por el estado de ánimo que evocaba. Si Horn era gélida, entonces Eight era una flor en lo alto de una colina que florecía sin ninguna preocupación en el mundo. Eight y Sir Sama son polos opuestos a mí, ese hombre tonto bajaba la guardia con miembros del otro sexo como ellas. Pensando en ello, lo he visto con Eight a menudo, mientras Horn continuaba reflexionando sobre el honor de ser la asistente de Freya, no había pensado en absoluto en las otras chicas de su era. Sin embargo, por alguna razón ahora estaba a punto de sentir una especie de celos hacia otras mujeres. Además, ¿podrías dejar de mirarme siempre que estoy hablando con él? Puedo sentir que miras desde la ventana de la mansión todo el tiempo, honestamente, da un poco de miedo. ¡Guau! Tal vez al darse cuenta de lo que estaba pensando Horn, Eight intervino. Esta vez Horn no tenía nada que decir. No porque la hubieran notado, sino porque no se había dado cuenta de que lo había estado haciendo hasta que ella se lo señaló. Eight acompañaba a Bell como sanadora en el campo de batalla y, sin embargo, ella le había hecho agujeros con la mirada. Eight observó a Horn atentamente mientras se congelaba al ser sorprendida de esa manera. Y luego suspiró ostentosamente. Estás demasiado desesperada. Es casi como si amaras a Bell más que ella. Horn se sonrojó más que nunca. Y así continuaron los días humillantes. La cantidad de tiempo que pasó pensando en Bell aumentó debido a ese comentario innecesario de Eight. Ella comenzó a notarlo. Todo fue culpa de Eight, no, culpa del chico. Los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, pero su espíritu aún se negaba a quebrarse. Todavía estaba agitando el corazón de Horn. ¡Caelus Hildr! ¡Uga! Cuando el sol se puso en el oeste, el chico gritó, asado por el rayo del elfo blanco. ¡G-H-H! ¡Ugh! Y después de ser bañado en luz sanadora, llorando lágrimas del terrible dolor, se levantó de nuevo. Como si comprendiera que no podría volver a ponerse de pies y su voluntad se rompía allí. Yorn, como era de esperar, lo estaba mirando desde una ventana de la mansión, con una mano apoyada en su pecho. No entiendo, mientras lo miraba a través de sus propios ojos, el chico parecía terriblemente vulgar y más serio que nadie. La cantidad de veces que había mirado a Belle a través de sus propios ojos fue sorprendentemente escasa. Siempre lo miraba a través de los sentidos de la diosa. Sin embargo, sin el filtro de los sentidos de Freya, la sensación que tenía cuando lo miraba a través de sus propios ojos era una amarga adoración. Es justo como la vieja yo, Belle estaba actualmente completamente solo, al igual que la chica que una vez se llamó Sir. Expulsado por el mundo, sin nadie que lo afirmara. Había pensado que Belle se estremecería con un escalofrío, incapaz de hacer nada una vez que estuviera atrapado en Folkwanger, tal como ella había estado antes. Pero él era diferente. A pesar de que en el sentido más verdadero estaba entre Sir y Orn, a pesar de que en el sentido más verdadero estaba solo y sin aliados, incluso si era feo, seguía resistiendo, luchando. A pesar de que todavía estaba perdido e inseguro. A pesar de que ella inmediatamente había tomado la mano extendida de la diosa en ese día anevado en los barrios bajos. Él aún así no tomó la mano de la diosa. Belle era fuerte. Más fuerte de lo que indicaban los informes sobre él. Mucho más fuerte de lo que podría haber imaginado. Mucho, mucho más fuerte que la vieja ella. La puso celosa, era amargo y era deslumbrante. Orn tuvo que admitir que estaba persiguiendo al chico que veía con sus propios ojos, no un reflejo de lo que veía la diosa. No. No. No puedo tener sentimientos por él. Orn miró al suelo mientras gritaba. Apartando la mirada de la escena fuera de la ventana, sacudió la cabeza una y otra vez mientras estaba sola en la habitación iluminada por el sol poniente. Estos son sólo los sentimientos de Freya-sama. No son míos en absoluto. No había nadie allí para estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que estaba diciendo. Trató de convencerse a sí misma de que sólo estaba siendo engañada por los sentimientos de la diosa, pero las emociones que brotaban de su interior demostraban lo contrario. No son míos. ¿Y qué tal si, y qué tal si Sir no fuera Freya? ¿Y qué tal si Orn hubiera seguido siendo Sir? ¿Habría sido capaz de amarlo? Si salía corriendo en ese momento, corriendo hacia el chico que se derrumbó en el campo, lo abrazaba con fuerza, lo protegía de Leiner Hargay y vio su cuerpo, ¿podría ser perdonada por hacer eso? Y cuando pensó en ese qué tal si, Orn quiso suicidarse, incluso si eso significaba liberarse de las órdenes de la diosa. Truenos resonaron. Podía escuchar los gemidos y gritos de batalla del chico. Y una sola gota cayó a sus pies. Y como si reflejar a la angustia de Orn, un cambio también le ocurrió a la diosa. Por la noche, en los aposentos de la diosa, después de que el chico se hubiera retirado a dormir, las emociones de la diosa fluyeron hacia Orn. Al principio, pensó que era sólo su imaginación. Pero fue todo lo contrario. Cuando él había elogiado su vestido, cuando ella había observado en silencio su vino, había sacudido el corazón de Orn. Mi ojo derecho está, se había producido un cambio en el cuerpo de Orn cuando recibió el falna de Freyja y obtuvo su magia de transformación. Su ojo derecho. Cuando se transformó en la diosa, ese ojo perdió su color original y tomó un color plateado o, en cierto ángulo, un color gris azulado. Ella creía que era el precio pagado por un humano diminuto que intentaba convertirse en una diosa. Hubo momentos en los que, aunque no estaba usando su magia, las emociones de Freyja fluían hacia ella a través de su ojo derecho. Era sólo un poco de la diosa en comparación con cuando estaba usando Vanaseer. Pero en ese momento, aunque la diosa misma no lo notó había una chica llorando sola en un campo de flores. Cuando lo sintió, Orn se quedó sin palabras. Ella estaba llorando. Estaba dolida. Estaba sufriendo. Entonces ella está. ¿Qué estás haciendo? La voz rompió la magia que Orn había activado. Edinsama. Mientras la diosa aún sostenía el adorno para el cabello emparejado contra su pecho al otro lado de la puerta, Orn abandonó el lugar, tratando de escapar. Se escapó, huyendo a su habitación vacía y cerrando la puerta antes de colapsar. Mi método no funcionó. E incluso con el suyo, la diosa todavía, se abrazó a sí misma con fuerza mientras murmuraba en estado de shock. Sus uñas se clavaron en sus brazos y luchó por contener su cuerpo tembloroso. Tenía que tomar una decisión. ¿Se limitaría a mirar y no hacer nada? ¿O mancillaría la misericordia de la diosa, se volvería verdaderamente desvergonzada y la traicionaría por segunda vez? ¿Era una bifurcación en el camino? ¿Seguiría viviendo como Orn? ¿O volvería a ser Sir? ¿Olvidaría todo de la diosa y se presentaría una sola vez ante el chico? ¿Puedo aceptar estos sentimientos? La respuesta a eso es obvia. Después de mucho tiempo, Orn miró hacia arriba. La luz de la luna brillaba sobre sus hermosos rasgos. Soy Orn, hija de los dioses. Ella sonrió. Mi deseo por ti fue lo primero que en elé. Estoy aquí porque te perseguí. Sonrió mientras lágrimas corrían por su mejilla. Ofreceré esta vida que salvaste para poder salvarte. Eligió a la asistente de la diosa. Nunca volvería a elegir a Sir. Apretando sus manos, cerró los ojos. Hizo un voto a la luna mientras le devolvía todo de sí misma y todos sus sentimientos hacia el chico, a ella. Historia corta volumen 17. La promesa de la campanilla. Estía se puso las cintas para el cabello. Sólo ese era su único acto de desafío. En el jardín de la diosa de la belleza, la versión retorcida de horario de Freya, a Estía no se le permitió entrar en contacto con el chico. Se vio obligada a seguir mintiendo diciendo que él no era miembro de su familia. Todas las pruebas de su relación con el chico habían sido completamente borradas por la familia Freya. Excepto por las dos cintas que ataban el cabello de Estía. Ah, un. Una tarde. Estía estaba caminando cuando se cruzó con un chico. Su cabello era del color de la nieve pura, y sus ojos eran de un tono rojo rubí. Tenía una mirada agotada a su alrededor como si fuera un anciano, pero también parecía solitario y sólo como un niño perdido. Al principio sólo la miró mientras se acercaban el uno al otro con una expresión muy dolorosa en su rostro, pero justo después de pasar al lado de Estía, quien permaneció en silencio, se detuvo en su lugar, se dio la vuelta y la llamó. Ah, un, esas cintas, las cintas azules se parecían a los pétalos de flores, y unidas a ellos había pequeñas campanas plateadas. Ese era el regalo que el chico, Belle, le había dado. Cuando eran sólo ellos dos y acababan de comenzar su familia, el regalo que Belle le había preparado, la campanilla de la diosa uno. Antes de que la diosa de la belleza hubiera conocido a Belle como la chica de la ciudad, no había forma de que pudiera haber sabido que él se las había obsequiado. Era una reliquia de un recuerdo que sólo los dos compartían. Estas cintas me quedan bien, ¿no es así? Son muy importantes para mí. Miró la reacción de Belle. Junto a él había algunos guardaespaldas, incluido un semi-obit. Estia también sintió una mirada asesina de varios miembros cercanos de la familia Freya que estaban escondidos en las sombras de los edificios cercanos. Sabía que, si le decía a Belle la verdad, atacarían a Lily y a los demás, así que sólo le dijo los detalles más pequeños. Una persona muy importante para mí, me las obsequió. Belle repitió las palabras de Estia varias veces en su cabeza y luego le preguntó. ¿Esa persona, qué está haciendo ahora? ¿Quién es esa persona? Estia podía decir al instante lo que Belle realmente quería preguntarle. Fuiste tú. Ella quería decírselo, pero no podía. Los labios de Estia temblaron desesperadamente mientras le mentía y le dijo. No puedo verlo en este momento, pero, está en algún lugar muy lejos de aquí. Ya veo, ¿es así? La cabeza de Belle se hundió de dolor, y Estia intentó con sus últimos esfuerzos transmitirle la promesa que una vez hicieron. Pero, siempre estoy pensando en él, y definitivamente vendrá a verme de nuevo. Belle levantó la cabeza y abrió los ojos. Cuando la luz de la tarde brilló sobre él, sonrió y Estia se separó de él sin decir nada más. El acto de desafío de Estia había terminado. Dudaba de haber logrado transmitirle la verdad a Belle, pero definitivamente había puesto a la familia Freya más nerviosa que antes. Pero incluso entonces, cumpliré nuestra promesa. Las cintas en el cabello de Estia se sacudieron, y el sonido de las campanillas llegó al chico. Historia corta volumen 17. Hefesto. ¿Qué es esto? Hefesto se sentía inquieta. Sus cejas se fruncieron mientras contaba las varias armas que colgaban de la pared de su habitación personal. Había un arma que hice hace aproximadamente medio año, creo, que fue de nuevo. La diosa de la herrería, Hefesto, recordaba todo lo que había forjado. Recordaba hasta el más mínimo detalle de las innumerables armas y piezas de armadura que había forjado. Ese era su arte, su tendencia natural como herrera, su política para asegurarse de que todo lo que había forjado en el pasado se hiciera sin culpa. Los mayores esfuerzos de su oficio, el tipo de materiales que trajo a su martillo, incluso el nivel de calor de su fragua, los recordó todos para continuar aportando la mayor calidad posible al próximo proyecto de su creación. Esa era Hefesto. Pero, parece que falta algo, un arma que forjé se ha ido de mi memoria. Era un dilema alarmante. Casi se sentía como si sus propios recuerdos estuvieran siendo manipulados por una fuente externa, más importante aún, tenía curiosidad por saber cuál era el arma que había forjado. ¿Había algo malo en ella? ¿O tal vez lo contrario? ¿Cuál era su material? ¿Cuál era su calidad? ¿Cuál era su tipo? ¿Una espada? ¿Una lanza? ¿Un hacha? ¿O tal vez una daga? A la sospecha no se le permitía escapar de las reglas del jardín, y ese hecho atormentaba sus instintos como herrera. Hefesto se preguntó si el arma era simplemente algo que había rehecho de un arma anterior para mejorar su calidad. Su incapacidad para recordar el arma la dejó sintiéndose agitada e inquieta. Quería seguir forjando una nueva arma, pero la información que faltaba la llenaba de incertidumbre. Hefesto Sama. Estía volvió a faltar al trabajo de nuevo. Este es el séptimo día consecutivo. Incluso ahora. Hefesto se levantó de la silla en la que estaba sentada rápidamente cuando su dependiente vino a informarle de las ausencias de la pequeña diosa. El dependiente de Hefesto la miró con miedo con lágrimas en los ojos después de que estalló en ira. Hefesto luego fue a regañar a su amiga, quien por alguna razón le debía una deuda de 200 millones de barisú, a su mansión. Decidió preguntarle a Estía si sabía algo sobre el arma que tenía problemas para recordar, y se preguntó por qué había estado trabajando para ella la última mitad de un año en primer lugar. ¿Sabes algo, no es así, Estía? ¿Qué tipo de arma hice? Dime. Dilo. Date prisa. Perdóname Hefesto. Después del regaño barra interrogatorio de Hefesto, Estía de alguna manera logró encontrar algo para engañarla, y como no mencionó a quien pertenecía a la daga, de alguna manera logró escapar de la ira de los dependientes de la diosa de la belleza que las estaban observando. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Historia corta Lili volumen 17. Un jardín sin ti. El equilibrio de nuestro equipo es terrible, Lili de repente murmuró. Bajo el cielo despejado en medio del parque central, se pararon frente a la gigantesca torre blanca Babel. ¿Dijiste algo, Lili enana? ¿Sucede algo, Lili-sama? La vanguardia de su equipo, Welf, y la existera que también apoyaba como ayudante, a Rwime, se dieron la vuelta cuando Lili se detuvo repentinamente en su lugar. Es solo, solo estaba pensando que, con el equilibrio de nuestro equipo, parece un poco extraño como hemos estado logrando llegar al décimo octavo piso todo este tiempo, el festival de la cosecha había terminado. Era un día como cualquier otro día, cuando decidieron reanudar su exploración del calabozo. Planeaban viajar hasta el décimo octavo piso como siempre, cuando Lili de repente tuvo una duda inesperada sobre su viaje. Su equipo consistía en Welf, su vanguardia, Mikoto, la defensa central y dos ayudantes. Rwime podría usar su impulso de nivel para darles una segunda mano para jugar si fuera necesario, pero solo con eso el equilibrio de su grupo seguía siendo malo. Los pisos décimo tercero o décimo cuarto era una cosa, pero cuando se trataba del décimo octavo piso, su grupo no podía ir fácilmente allí. Lili comenzó a contener el sudor, mientras imaginaba como su equipo debía haber repetido un viaje tan imprudente hasta ahora. Pensándolo detenidamente, alguien que planearía hacer tal esfuerzo con un equipo de esa composición sería un fracaso como comandante, ¿no es así? Lili pensó que si al menos tuvieran un fuerte aventurero de segunda clase como as de su equipo no tendría ninguna razón para quejarse. ¿Qué estoy pensando? No hay persona así. Su línea de pensamiento se fijó a sí misma. Así es. No tenía sentido pensar en algo que no existía. Lili se había convertido en el EV. Dos ahora, pero su habilidad de combate ni siquiera se acercaba a la de Welf y los demás. También es increíble que Lili haya logrado convertirse en el EV. Dos, ¿no? Aisha, Ouka, Daphne y todos estaban allí y cumplieron con la fuerza de combate de su equipo en ese momento, así que, también viajaron a través de todos los pisos inferiores y llegaron a los pisos profundos esa vez. Espera, ¿por qué bajamos a los pisos profundos en lugar de simplemente regresar? Lili levantó la cabeza y miró a su equipo. Welf, Mikoto, Aruime, todos sus compañeros en la familia Estia estaban allí. Su equipo estaba totalmente completo, pero, ¿por qué parecía que faltaba un agujero inesperado en alguna parte? Lili donó. Lili se quedó en silencio, Mikoto miró hacia atrás y giró la cabeza hacia ella. Se sentía como si hubiera algo en las profundidades de su mente, como un sonido de algo que venía de detrás de una puerta llamando junto con los latidos de su corazón. Lili comenzó a ocultar su rostro con tristeza, cuando, ayudante San, ayudante San. ¿Estás buscando un aventurero? De repente sintió que podía escuchar una voz de un precioso recuerdo de alguien importante para ella. Una persona que estaba en un viaje para convertirse en un aventurero de pleno derecho, ofreciéndose y pidiendo prestada la mano de una ayudante. Se dio la vuelta, pero no había nadie allí. Por supuesto. El chico que le sonreía era sólo una visión. ¿El de Lili Sama? Welfi y los demás parecían perplejos y confundidos, como si se preguntaran qué estaba sucediendo de repente. Incluso si se secaba los ojos, no podía detener las lágrimas, se preguntaba qué pasó. Ni siquiera me siento triste en absoluto, pero, simplemente tenía algo en mis ojos. Vamos, vamos. El sonido que provenía de su mente aún no había desaparecido. Pero, sintiendo que todavía estaba al borde de las lágrimas, pensó. Lili tiene que encontrar algo importante. Historia corta Tiona volumen 17. El deseo de la chica que siempre quiere cuidar de él. Quiero leer cuentos de aventuras. Tiona pensó en silencio. Definitivamente tenía ganas de leer esto, pero, ¿por qué parece que no puedo disfrutarlo? Tiona inclinó la cabeza mientras estaba sentada en el suelo en la esquina de la biblioteca de la sede de su familia. La historia que estaba leyendo ahora era Argonaut. Era una historia cómica de un héroe humorístico que inesperadamente luchó contra un minotauro y salvó a una princesa capturada. Una aventura de la que Tiona era particularmente aficionada. Estoy segura de que estaba pensando que quería ver Argonaut, pero, ¿por qué? Miró en silencio las páginas del libro sin darse cuenta del brillo plateado que cruzaba sus ojos doblando su percepción. La escena que se desarrollaba ahora en la punta de sus dedos era la escena en la que el joven héroe salvaba a la princesa. Entonces, ¿por qué cuando miró la ilustración de los dos mirándose el uno al otro sintió una sensación sufocante en lo más profundo de su corazón? ¿No voy a convertirme en princesa, eh? Esa voz tranquila escapó de sus labios. Tiona era ruidosa, y era despreocupada. Tiona siempre la llamaba idiota y, pensando en ellos, sus pechos también eran más pequeños que los de su hermana. Una guerrera amazona como ella que disfrutaba de las batallas nunca podría tener la belleza elegante de la princesa en esa historia. Alguien más como Aizu sería perfecta para eso. Soy más del tipo que lee un libro y observa cómo se desarrolla la historia desde un lado. Soy más como ella. Una persona que continuaba velando por el héroe y apoyándolo, pero que nunca se elevaba a la altura de la historia. Así que la sensación de vacío que Tiona estaba sintiendo ahora, la sensación de querer seguir velando por el héroe y la tristeza inconsciente que sentía no se desvanecieron. Entonces tenía que reírse de ello, o más bien, aceptarlo. Pasó la página y sintió como si la chica que siempre se burlaba del héroe en la historia la estuviera mirando. Está bien mirar desde un lado, pero también llegará un momento en el que te arrepentirás de no estar parada en la cima del escenario, igual que yo sintió como si esas palabras flotaran desde el mar de palabras frente a ella. Tiona por alguna razón comenzó a sentir como si quisiera llorar como una niña. A diferencia de Aizu, la princesa que tomó la mano del chico, eso es lo que ella, la fanática del héroe, deseaba. S.S. Especial décimo quinto aniversario, escena de una diosa en un día ordinario que debería escribir. Aunque sea llamada diosa, siempre pienso eso. Dirigiéndome hacia el escritorio, en el momento que tomé la pluma, pensé en las palabras que debería entregarle a esa chica. Después de todo, era delicada y se preocupaba fácilmente, por eso no podía durar en mis palabras. Esa chica ya había dejado mi mano. Encontró un nuevo lugar y avanzó hacia adelante. Si le digo algo excesivo, no jare que se preocupe. Esto era un poco angustiante. Incluso si la propia persona se reía de sí misma por no haber cambiado en nada comparado con su yo de antes, o suspiraba por estar parada sin avanzar ni un paso, algo como eso no existía. Esa chica se había levantado. Eso significaba que, aunque ligeramente, estaba avanzando hacia adelante. Ella, ya está caminando hacia el futuro. Solo no te preocupes demasiado pensando en el pasado. Siendo una existencia que no cambia, puedo notar el cambio en sus trazos leyendo las cartas que me envió hasta hoy. Sin duda, sus pensamientos al escribir con gran preocupación sobre las cosas vagas que están dentro su pecho son preciosos y más que cualquier cosa, su escritura se ha vuelto más suave. Esa chica ya estaba bien. Incluso siendo una diosa, rezaré para que las cenizas que ardieron en algún momento se vuelvan nuevas alas. Si piensas profundamente en cualquier cosa, obviamente no podrás avanzar nada. Ver su carta con ningún carácter sobrepuesto me hizo sonreír irónicamente. Por eso, seré directa. Aunque sea lamentable y triste, sin soltar nada, continúa viajando. Y entonces, algún día, quiero que me dejes oír tu respuesta. Cuando intente deslizar la pluma sobre el papel blanco puro, para transformarlo en palabras, Lo siento, ¿es buen momento? Tocaron la puerta reservadamente. Me gire hacia el sonido. ¿Qué ocurre? Tengo dos informes. El primero, R, lo siento, aún no podemos completar el arma, y incluso un fragmento está bien después de todo, Si tuviera una rama del gran árbol sagrado de buena calidad, probablemente lo haría de alguna manera, sin embargo. Era mala expresándose como siempre. No se podía hacer nada. Después de todo, fui yo quien hizo peticiones irrazonables desde el principio. Aunque, esta chica también está perdida en medio de continuar su viaje. Mientras sonreía, le insté a continuar desde el otro lado de la puerta. ¿Y el otro? Silencio regreso en respuesta. Estaba durando en que decir. No, estaba insatisfecha. Cuando estaba pensando eso con dudas, su voz regresó. Una elfa, vino de visita. Lentamente, abrí ampliamente mis ojos. Lo que llegó después de la sorpresa que me dejó sin aliento, fue dicha y felicidad. ¿Con qué rostro viene a reunirse? ¿La expulso? Al mismo tiempo, su pregunta era como un bloque de hielo. Ya veo, esta chica estaba malhumorada. Me levanté de la silla mientras sonreía irónicamente. Está bien, iré. Cecil, haz las preparaciones. Llamando a mi dependiente actual, finalmente miré el escritorio una vez más. No hubo necesidad de manchar la carta blanca con palabras torpes. El momento de escuchar la respuesta ya había llegado. Y entonces, mirando sus ojos color azul cielo, le diré algunas palabras francas. Sabía que en mi rostro se estaba mostrando una sonrisa. La chica al otro lado de la puerta, mientras estaba malhumorada como pensé, asintió. Siastrea-sama. SS del spin-off Ryu Gaiden, segunda maestra fantasma, gracias por venir, Kranel-san, espero con interés trabajar contigo. Te también yo. Antes del amanecer, en el jardín interior del bar, Bella agarró la mano extendida de Ryu. Varios días después del incidente del casino, Bella había llegado a cumplir su promesa de entrenar con ella en la mañana. Ella vestía un atuendo áspero y empuñaba su espada de madera, mientras que él empuñaba una daga sin filo que se usaba para entrenar. Lo siento por hacerte lidiar con mi egoísmo tan temprano en la mañana. No, en absoluto, me alegro de poder entrenar con personas fuertes como tú. Mientras estaba nervioso, Bella dijo sinceramente que él quería ser más fuerte. Sería muy beneficioso para él entrenar con una poderosa ex-aventurera como ella para poder alcanzar a la persona que admiraba. Ya que he entrenado con Aizu-san antes, esto haría a Ryu-san mi segunda maestra. Mientras se reía de sus propios pensamientos, Ryu, quien estaba frente a él, entrecerró los ojos. Esos son buenos ojos, así es, tienes que ser fuerte si quieres estar al lado de Seal. U. Originalmente planeaba que entrenaras conmigo, pero decidí cambiar de planes. Tendremos una batalla simulada, que también te ayudará. Además de no entender lo que quería decir, sintió una sensación increíblemente ominosa, pero ya era demasiado tarde. Aquí voy. Con sus palabras, el estricto entrenamiento de la elfa comenzó. Bell no recordaba mucho más allá de ese punto. Levántate, siguiente. ¿Por qué estás descansando? Siguiente. El enemigo no va a esperar por ti, morirás. Siguiente. 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 Antes de darse cuenta, había sido golpeado y estaba tendido en el frío suelo. Ryu-san también es espartana, a pesar de convertirse en el EV. Tres. El chico fácilmente perdió el conocimiento por los ataques de la elfa LV. Cuatro. Fui demasiado lejos, fui demasiado lejos no le hace justicia. Está en un nivel completamente diferente. Mientras Ryu miraba silenciosamente al chico hecho jirones, Seal llegó 20 segundos después de escuchar los gritos de las empleadas y comenzó a castigarla. Ese es Ryu Gaiden, suerte de principiante. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Era el tiempo de descanso en el bar. Mientras miraba a Seal y Bell jugando a las cartas alrededor de una mesa, Ryu tenía una mirada de desaprobación en su rostro. Bell levantó la mirada y dijo a Ryu-san con una risa forzada. Fui atrapado por Ambyasan y las demás, realmente no sé cómo jugar al póker. Cabello blanco, vénganos. Lucha contra ella con la suerte con la que ganaste el juego de guerra. Seal debería ir a morir. Depende de ti, aventurero Kun. Al ver a sus compañeras de trabajo involucrar a Bell en sus rencores, Ryu dejó escapar un suspiro. Por otro lado, Seal, quien estaba sentada frente al chico, sonreía y no pensaba que perdería. Hemos decidido que el perdedor obedecerá lo que diga el ganador. Bell-san, podría tener un Full House en mi mano en este momento. Al ver que Seal cazaba sin piedad a Bell, Runoa y las demás suplicaron a los cielos. Maldición, otra mano divina. No sirve de nada, se acabó. Eres inútil, cabello blanco. Seal, usando su ojo que era capaz de ver a través de las mentiras, dejó que sus ojos brillaran en el chico, quien estaba completamente confundido, ya que ella creía que había ganado. La hora de la verdad llegó, y Seal declaró que tenía un Full House. En cuanto a Bell, ah, no es bueno. Solo tengo un par, ah, ah, Bell tendió su mano sobre la mesa con una sonrisa amarga, pensando que había perdido. Su mano consistía en un 6, 10, 8, 7 de diamantes y un comodín. Ryu miró su mano, y quedó en shock. Granel-san, eso es una escalera de color 1. En el momento en que lo señaló, Bell, Seal, Anja y las demás se sorprendieron. Tal como lo mencionó, fue un hecho inesperado provocado por un principiante que no entendía bien las reglas. Sin importar cuánto intentara Seal leer a su oponente usando su ojo, no tendría ningún efecto si su oponente no entendía lo que tenía en la mano. Lo hiciste cabello blanco. Sí, toma eso, Seal. Cuquee. De ninguna manera. Anja, Chloé y Runoa estaban bailando de alegría, mientras que Seal tenía lágrimas en los ojos y sus gritos resonaron en la habitación. Después de experimentar su primera pérdida, la chica de la ciudad se vio obligada a ocuparse de todas las tareas de sus compañeras de trabajo, quienes le habían quitado los derechos del ganador al chico. Suerte de principiante, qué miedo. Date prisa y trabaja. Gua-a-a. Las voces de las chicas resonaron en todo el bar, Ryu murmuró para sí misma mientras miraba de reojo al estupefacto Bell. Gracias. Gracias.